¡Suscríbete al canal! Aquí en Miami, Cosita Linda, con Suleika Rivera, con Christian Meyer, un gran elenco que próximamente se va a pasar por una división. Cuéntanosle tu personaje un poco. Bueno, en Corazón Indomable, soy un intrigoso que se la pasa molestando a la protagonista que es Ana Brenda y entonces no me van a querer mucho. Y en la otra telenovela, Cosita Linda, soy malo pero soy mucho más divertido porque soy un tipo como seductor, que me voy a quedar ahí con el dinero de todos y me voy a besar a todas, entonces va a estar muy divertido.